bueno vamos a añadir otra actividad como en la url le damos a añadir una actividad un recurso y nos vamos a url le damos a agregar lo bueno es que podemos insertar cualquier dirección de cualquier contenido y lo bueno es lo que vamos a ver ahora que podemos incrustar la página dentro de nuestro moodle para que el alumno no se tenga que salir vale lo cual es tremendamente interesante tarda vamos a usarlo por ejemplo ponemos un enlace a wikipedia vale en las wikipedia y dentro de las opciones la url por supuesto vamos a hacer en español vale y vamos a poner la url y en la apariencia mostrar incrustar vale vamos a ver cómo como si el alumno hace clic en wikipedia se abre wikipedia pero no fuera sino dentro con lo cual el alumno va a poder hacer una búsqueda por ejemplo hardware vale es un tamaño bastante apropiado vale con lo cual va a poder visitar las páginas desde dentro de nuestro moodle lo cual no nos parece bastante interesante y esto es la url no es nada más